Miren aca, miren aca, detrás de la casa Explosivas llavatores Puerta a la derecha ¿Le petamos para dentro? Si Buscamos puerta, ¿ves? A ver, tíralo hacia Esto va a rodear Tíralo, tíralo a la puerta otra vez ¿Si? Tíralo, tíralo a la puerta por aquí Vamos a descargar el pepo Abierto, ¿eh? Al fondo, al fondo Espérate, tengo una aquí Métele Otra, métele Te tiro dos, tres pepos Abierto, métele para adentro Uf Cama aquí Abierto, espérate que se apague ese fuego Soplaré, soplaré Abierto, abierto Bueno, he metido balas normales, tío, espérate Sí Están mueres, ¿eh? ¡Hey, cheto! Métele tu buna ¿Meto yo? Meto otro yo Explosiva, espera, espera No me quedan Una pena que tenga T-1P Una pena, si Creo que tenemos gente enfrente ¿Si? Si, en 300 Al medio, al medio, vamos, me vamos a reventar esto Para pillar armario, aquí ¿Meto? ¿El último? Que ese armario, que ese armario No, tío Vamos a meterle a estas dos Yo creo que el armario va a ser este de la izquierda, ya verás Mételas a estas dos ¿Estas de aquí? Si No No, pues no está el armario Lo sabía que era este Voy a hacer ya algo que le podamos meter un sachelo o algo Yo tengo aún un Pepo ¿Y tú? Hay un montón de cajas para tirarlo Uy, estos son tiesos, loco No, están en el armario Un Pepo, tengo Y yo otro Pues ya está Te meto, ¿eh? Quítate Vale, quítate ¿Quítate? Quítate 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 Armario Estoy haciendo una puerta de doble Vamos, gente Una simple Cierro afuera y pongo una simple Ya está casi hecha, no te preocupes ¿Tienes códelos, no? Sí, yo tengo puertas de armario Dale Dale, ya, pero es doble Mételé Por el code Hago más, ¿eh? Voy a zumpar de ella ¿Hola? Escucha a quien nos panea Pasillo, pasillo Muerto Eh, un melee, un melee Voy a romper la cámara Aquí tengo un pico Mucha mejor ¿Y son los rusos? ¿Sí? Míralo Pues ya está Angélica ¿Cómo? Come on, come on, come on Come on I've given your house back Come Come, come 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 No, we're ready Y algunos diréis Pero Tore, ¿no te da pena la chica? Pues no, ninguna pena Esto es rusos Y es lo que hay Además, la pava se estuvo dedicando Después de esto A poner armarios por alrededor de nuestra base Aunque sin sentido Porque los armarios que puso No les puso materiales ¿Qué pasó? Que se cayeron en un par de horas Su venganza no tuvo sentido Aparte de todo esto Como estabais viendo en el suelo Había mucha más gente Aparte de los que estaban fuera esperando O sea, no estaba sola Este grupo también estuvo Haciéndonos el whip un poco complicado Y había que quitarnos de en medio Ya, tampoco a ese le va a tocar Ahí te le va a tocar Ahí te lo va a tocar el premio Lo ha tocado el premio, gordo Espérate, yo construyo Para que se vea el techo Y ahora va a salir el eddy Al medio, no puedo Ahora corre Este le ha tocado el gordo Se ha puesto nervioso Eso no puedo Vale Al medio Del metal Al medio Si, al medio del metal Te has quitado vida, ¿no? No No te acerques Bajo la chico Creo que lo he matado, eh Muerto, muerto Muertos los dos Hay otro, hay otro Muerto 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 Rompe los sacos Los sacos, los sacos No, no Ahí gastan muchas balas, David Con eso ¿Me habéis matado? El armario, ¿no? Si, si, si Están muertos Bajo, eh Aquí está el armario Lo rompo Rompelo, rompelo Y cierro Tuvimos nosotros aquí Chapo, eh Es un saco de ellos Esto sí que tienen mierda, eh Chapo, chapo Cuidado, cuidado Con puerta, David ¿Vienes? ¡Wow! Mira, turi Vale, vale, vale Espérate, espérate Tenéis puerta, ponedla He arrastrado una a uno Es la que entra, eh Por fuera Va para la puerta Va para la puerta ¿Tenéis puerta? ¿Tenéis puerta? Pon una puerta a la entrada Nada más La hago, la hago, la grateo yo La grateo La estoy grateando Y mira el cuerpo del que lleva Tengo metal, tengo metal El que lleva el neopreno Torta Puedo hacer una puerta Hago una puerta Y un code Si yo metalé Mira lo que hay aquí también, eh No, yo estoy mirando la macro Que tiene el cuerpo ese Le iba a poner una puerta Ya aquí Da igual Mira este cuerpo De la venta Ya ven, entonces hacían la tarjeta Solo de viajes que te lo hemos quedado Ya ven que si ha sido profi Mejor que las otras Llevo 6, 7, 8, 9, 10 10k de azufre 2.000 quemados 1.000 en pólvora Y de azufre, eh Te has dejado azufre Pero no mucho 2 o 3k Yo llevo el inventario Full, full metal Y llevo granajes también No, para quemar Somos nosotros Al centro, Jaime Sin pensártelo Vamos a entrar a la primera planta Vamos Si, si Vamos a entrar Cuidado con la puerta que sale Hay uno esperando ahí Junto en la primera puerta, eh ¿En qué puerta? ¿En esta? Acabas a cerrar, hijo de puta Están cerrados todos Venga, da igual Ahora vamos a abrir la trampilla Meto, Pepo Ya os podéis colar Ya podéis entrar Cuidado que no suba Entrad los demás ¿Quién es ese? Yo cubro la puerta esa Mira Ponelo aquí, ponelo aquí Ponelo aquí En estos piqueos Meto, eh, Jaime Jaime Meto, meto No bajáis, eh Aquí Cargo incendiario Vale Mételo tu norma ¿Vale? No es normal Abajo ¿Meto? Mételo, anda, anda Meto incendiario yo ahora Vale, vale ¿Subimos o qué hacemos? A ver, por abajo Me tiene que cargar, eh No, no, lo tiré ya Hay que petar pa'bajo, eh ¡Para te recorres! ¡Para te recorres! ¡Para abajo! ¡Peta sin parar! Mete incendiario, ¿no? Mete incendiario, mete incendiario ¿Lo tienes tú? No Le meto otro normal He matado a alguien Yo también le he dado Ya está, hip-hop Ya está Pepo incendiario Ahí está Mete pa' dentro Venga, va Mete otro, mete otro Este ya es incendiario, eh ¿Es incendiario? No Vale Mete uno aquí En las camas Le da a alguien Pepo normal Pepo normal Revienta la casa, Jaime Revienta, sin miedo Pepo normal Revienta la Mete el C4 ahí al HQ, eh Sí Ahí está Ya va a caer con el C4, creo, eh Chavales, tenéis que ir entrando ya Me meto explosivas, eh No tiene más Pepo Sí, tengo uno Métenselo No, tiene la madre todavía, eh Está mejorando Un tío, balas normales, tío Mira toda la azufre Lurto la azufre que hay ahí, todo loco Se están quemando, se están quemando Se están quemando Mira toda la azufre que hay, loco Mira toda la azufre Eh, está ahí uno fuera, tío ¿Dónde viene eso? Oye, ¿hay alguien en el techo? Cubrí el techo Va, no pasa nada Baja, baja, baja Pilla el loot Con armario Loot, cuanto azufre, chaval Mételo en la caja Cuidado, eh Cuidado, que pueden salir ¿Habéis puesto armario? Vale, vale, vale ¿Habéis puesto armario? Vale, va, va, va Grandes, chavales Grandes Pillar todo Pillar todo lo he hecho Silencio, silencio Silencio, por favor ¿Dónde, David? Mételo en plaza, si va, eh No hemos puesto el garaje Cuidado, caray Dale, 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 dale 16 de vida Cubrí los demás Uno en la escalera Dicho David está, David está arriba Vale, aquí mierda Que no lo veía el nombre Tío, es ahí Que venga Vale, venga Ven, pa' aquí Muerto en la puerta Se iba con cosas No hay nadie Pa' dentro Hay uno fuera Hay uno fuera David, ha salido uno Ha salido uno Lul, pira muro y todo, eh Lul, si hay un montón de cosas, chavales Llevaroslo todo Ya murí, eh David, David, fuera Llevaroslo todo En la casa nos miramos 12 cada azul Están disponeando Creo que sí, creo que sí Dos filas Vale, es pa' sacar, Checo Son 12 filas por 20 Jaime Otra vez Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Como siempre digo Dejar un pedazo de like Suscríbete si no estás suscrito Y activa esa campana Que no cuesta nada Así estará atento a todos mis vídeos También deciros Que estoy haciendo sorteos Todos los días en Twitch De hasta 50 euros Si queréis llevar un sorteito Os espero por mi canal de Twitch Nada más que deciros Nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete!